Si hay un lugar donde la gastronomía se eleva a la categoría de arte, ese lugar es Castilla y León. Esta temporada de Contigo Pan y Magia nos ha permitido recorrer miles de kilómetros en una tierra tan apasionante como es Castilla y León. Hemos disfrutado de su gastronomía, entrando en decenas de restaurantes en los que hemos aprendido un poco de lo que puede ofrecer la cocina de nuestra región. Todo gracias a grandes profesionales. A cambio, hemos intentado sorprender ofreciendo lo que mejor sabemos hacer, generar ilusiones a través de la magia. Han sido meses apasionantes, pero sinceramente ahora me apetece a mí ejercer de anfitrión. Sí, es el momento de recibir en mi propia casa a personas que quiero conocer, con las que me apetece compartir una buena charla, una copa de vino, un plato y como siempre, mucha magia en todos sus sentidos. Hoy he quedado con una princesa, una princesa de verdad. Mi invitada es Carla Arroyo Villanova, miembro de una de las familias más reconocidas del periodismo y el derecho de nuestro país. Su matrimonio con el príncipe Kubrat de Bulgaria la convierte en parte de la realeza europea. Pero Carla es mucho más. Es una de las referencias en la crónica viajera, en la literatura de viajes. Escribe en numerosas publicaciones y tiene una gran presencia en redes sociales. Traslada a sus lectores los paisajes que constantemente visita, plasmándolos en sus reportajes con serenidad cristalina. Todo ello sumado a su faceta como empresaria. Hoy recibo en mi casa a Carla de Bulgaria. Y para que no falle nada, he pedido refuerzos. Bienvenidos a Contigo Pan y Magia. ¡Hombre, Roberto! ¿Qué pasa? ¿Ya viene listo y todo? ¡Hombre, si no! ¿Ha llegado todo lo que enviaste? Lo que te pedías vos... Todo, todo, todo. Vale, si no, no podemos hacer un guiño. Estoy ahora mismo en tus manos. Es para mí muy importante, Roberto. Gracias por venir, pero... Vamos a la cocina. Vamos a la cocina yo. Vamos a la cocina. ¡Madre, madre! ¡Qué jaleo me he metido! Todo ese mar de panza con aroma naranja en mi barca de palta. Paso por medio de unos... Roberto, cuéntame el aperitivo que vamos a hacer. Venga. Morcilla. ¿Morcilla? ¿Pero morcilla cómo? Morcilla. La morcilla que te mandé lo que te dije. No hagas nada. Más que hacer una presentación, una elaboración, vamos a hacer una presentación. Pásame. Mira, ahí tienes distintos tipos. Morcilla, ¿vale? Pero hemos elegido una morcilla más o menos de un formato de aperitivo, de rogajita, frita. Vale, perfecto. Palillos. Tienes palillos largos. Perfecto. Vale. Esto de aquí también me parece, ¿verdad? Esto para la presentación. Vale. Venga, perfecto. Vale, vale. Vale. Mira, el corte tiene que ser... No nos valen las puntas. Entonces tenemos que hacer un corte... Tenemos que hacer un corte como de un centímetro de grosor. ¿De acuerdo? Vale. 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 Y aquí esto sí que tú tienes que hacerlo tú, porque esto es una cuestión de habilidad. ¿Vale? El palillo no puedes introducir el palillo fuerte. Hay que ir roscando un poquitito. Ventes el palillo y tiene que quedar en el centro de la rodaja. Y ir roscando un poco. Venga, va. Tú vete haciendo... Venga, va. Esto es un como piruleta, Roberto. Pues algo parecido. Un apriquito fácil, sencillo sobre todo, para no pringarse. ¿Qué vamos a comer? Morcilla. Vamos a comer solo morcilla. Que se disfrute lo que es la morcilla. Sin nada más. Sin nada más. Venga, perfecto. Es importante. Aceite. Ahí está. Muy caliente. Muy caliente. Humea, ¿no? Vale. Entonces empezamos a meternas que tú luego puedas sacar. Esto tiene... Ah, como un orden ahí, ¿no? Eso es. En el orden que tú vas a sacar. La siguiente. Vale. Vale. ¿Cuánto tiempo? Tiempo. Como decían las abuelas de un padrenuestro, un minutito y medio. Un minutito y medio, vale. Perfecto. Carla, he preparado una piruleta de morcilla, pero que te vas a chupar los dedos, le voy a decir a Carla. Se va a quedar, o sea... Va a ser como unas piruletas... Va a ser una conexión... Diferente. O sea, es que se va a enamorar, yo creo, porque es que... Ya sabes que los mejores inventos españoles siempre he puesto en un palo. Siempre. Por supuesto. Ya verás, ya verás. Ya verás qué cosa. Mira. Venga. Hola. ¿Cómo se ha quedado? Urgentita. Qué bueno. ¿Vale? Fácil, sencillito. Oye, Roberto, a día de hoy habrá gente que a lo mejor no sabe lo que es la morcilla. A ver, la morcilla, hombre. A ver, la morcilla... No, no, no. Oye, escucha, hay gente que a lo mejor tiene algunas dudas. Hay muchos mitos también. Cuéntame, ¿qué hay aquí exactamente? Nada. Cebolla lleva arroz, en este caso. Vale. Lleva la sangre de cerdo, la manteca de cerdo y el motivo de la tripa. Pero escucha, pero yo lo que quería preguntarte era, ¿hay morcilla de arroz y morcilla que no tiene arroz? La puede haber sin arroz. Vale. Pero la que se hace sin arroz, por ejemplo, no es de burgos. No es de burgos. Perfecto, perfecto. Vale. Pues esto lo tenemos ya, ¿vale? Vete sacando, vete sacando. Venga, ahoja ya. Lo pones ahí. Ole, ole, ole. ¿Cómo ha quedado? Crujientito, en buen aspecto, ¿o qué sí? Bueno, esto es una pasada. Bueno, como aquí en este... Mira, me parece genial porque tiene buen aspecto. Venga. Mira, esto, esto es. Aquí se puede hacer, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, sobre una hogacita de pan. Oh, qué bueno, sí, señor. Tú lo vas pinchando. Pues aquí tenemos un pan maravilloso en Tierra de Campos. Pues exacto, tú lo coges. Ahora vas a usar el panadero por aquí. A ver. Y ahora tú vete decorando como si fuese un erizo. Venga. No, te muestras tu habilidad con las manos, anda. No te pinches. Tía León es espectacular. Espectacular. Pero la gente habla en general, ¿no? Sí, Castilla León es muy bonita, pero es que es mucho más. Es tan grande y tan rico. Es que te quedas embobado mirando por la ventana. ¿Verdad? Hay noches que solo me escucho a mí y me castigo con tanto reproche y me despierta el pecado que cometí. Ya lo tengo, está claro, somos culpables del disparo, de la matanza y las veces que hemos sangrado. No entiendo esto de alejarte. Si soy adicto y quiero envenenarme, cuando me rompo me pongo a buscar la excusa. Estoy al borde de que me acusas, quiero viajar bien lejos. Bueno, Roberto, oye, muchas gracias. Espero que le guste a Carla. No, es súper fácil. Ah, mira, Carla, espérate un momentito. Carla, ¿qué tal? Miguel. A ver, hemos dado unas vueltecillas por el pueblo, muy bonito por cierto, y el coche ha decidido que esto es tan bonito que hay que quedarse aquí. Así es que se ha parado y no sé si podéis venir a recogernos. Bueno, no fastidies. ¿Y dónde estáis? Hemos llegado a un paraje precioso, al lado de un castillo. ¿Un castillo? Así, como muy chulo ahí. Vale, escucha, ya sé dónde, o sea, el coche no arranca, ¿no? No hay manera de que vengáis. Vale, pues dame un segundo, inquieta que sé dónde estás, ¿vale? Te voy a buscar, dame un segundo, Carla, venga, hasta ahora, hasta ahora. Roberto, te dejo, que voy a buscar a Carla, que ha tenido ahí un problemilla. Tú déjamelo todo preparado, Roberto, venga. Vale, pues yo te voy a contar, voy a buscarla porque si no... Te voy a portar otra motilla para que la frías tú, ¿vale? Venga. Me muero de ganas de poder compartir un rato con Carla. Es una persona que realmente me apetece conocer. Os aseguro que su vida es apasionante y está repleta de historias increíbles. ¿Qué tal, Miguel? Carla, ¿cómo estás? ¿Has visto dónde nos hemos quedado tirados? Oye, no, que no sabes tú. Qué ganas tenía de verte. Te has perdido en el mejor sitio, ¿eh? En el mejor sitio. Y eso castillo de piedra, de una manera increíble. Oye, menos mal que tienes moto, que si no, a ver tú. Tú tienes motera, ¿verdad? Venga, nos vamos. Estoy pensando en llevarte a mi casa, que siempre he preparado un menú que, bueno, me va a ser increíble. Vente. Pues vaya manera que tenemos de empezar la aventura. Deja que arranque. Y venga. Del infierno en que creías, tumbaré la teoría que me hacía tú aprender. Cada cuerpo que encendrías. Del infierno en que creías. Cada cuerpo que encendrías. Carla, muchas gracias por acudir a mi llamada. Aquí estamos en Tierra de Campos. Esto que dicen de la España vacía o vaciada, pues hoy la vamos a llenar con una persona como tú, la gente, no, muchas veces tenemos una imagen de las familias reales y a mí desde luego, ya este ratito que hemos estado, solo fíjate, solo que hayas aceptado venir en mi moto hasta aquí, ¿no? Ya se rompen algunos estereotipos que a lo mejor, no sé por qué de alguna manera podemos llegar a tener. No creo que a estas alturas del siglo nadie tenga ningún estereotipo. Yo pertenezco por matrimonio a una de las familias de la nobleza europea más importantes, sobre todo del siglo XIX y principios del siglo XX. Y a partir de ahí, tanto mi marido como yo, como mis hijos, pues nos dedicamos a nuestro trabajo y a salir adelante con lo que nuestras familias nos han... la mejor herencia que ha sido la educación. O sea, que el valor de la educación es un valor fundamental, ¿verdad? Yo creo que sí, la cultura y la educación, la educación que abarca todo. Qué bien, y estar aquí en Tierra del Campo es para ti, porque claro, cualquier persona que lea tu biografía, pues eres un poquito una mujer de mucho mundo, ¿no? De algún lugar, te sientes también un poquito castellana, abulense, pero cuéntame un poquito. No, yo, bueno, una amiga mía hace muchos años dijo aquello de... que lo tengo puesto en mi perfil de Instagram, vasca nacida en Valladolid, que lleva Cantabria en el corazón y se siente canaria. Soy vasca porque, según mi abuela, los vascos nacemos donde nos da la gana, pero nací en Valladolid, y la verdad es que Castilla significa muchísimo para mí, porque he vivido gran parte de mi infancia en Salamanca. Ahora vivo casi, casi, permanentemente en Cebreros. Crecí en el campo, en una finca en Ávila, en una finca que tiene mi abuela, en Ávila, y bueno, Castilla ha estado muy, muy, muy vinculada a mí y a mi familia, pero realmente me siento española. Creo que tenemos un país... Pobre. ...para volverse loco. Claro que sí. ¿Recuerdas, Carla, los ripios que te dedicó Félix Santorio en el norte de Castilla? Una niña iba de paso y ayer nació en la Cruz Roja, iba a Bilbao. ¿Es que acaso la cigüeña estaba coja? Así empezaban los ripios y así empezaste tú a vivir, dándole dos alegrías a tu padre, la primera naciendo y la segunda haciéndolo en Valladolid. Carla de Bulgaria. ¿Por qué Carla de Bulgaria? Cuéntame. Bueno, realmente, el apellido y el título es Princesa del Panagyuriste, de Bulgaria, porque es el país de mi suegro. Y Carla de Bulgaria realmente es Carla Bulgaria, Carla Bulgaria Rosas Beauty, fue el nombre que le puse a la marca cosmética que fundé en el año 2003. Y no era por título, sino porque el agua de rosa con la que fabricábamos la cosmética venía del Valle de las Rosas de Bulgaria. Y era un poco para unir mi nombre con el país y con las rosas y con el valle. Bueno, hasta llegar a ese momento en el que fundas tu propia empresa, tienes un largo recorrido en profesiones tan apasionantes como directora de comunicación de algunas marcas. ¿Cómo recuerdas aquella época? Pues en concreto mi etapa en Pedro del Hierro, que empezó en el año 2002 hasta el 2007, o principios del 2008, fueron, pues yo recuerdo como de los mejores años de mi vida profesional. Y sobre todo el equipo que tenía, que era fabuloso. Puedo decir que es súper preguntona. Ella no para. O sea, aparte no quiere cualquier respuesta. Hasta que no consigue la respuesta adecuada de llegar al detalle, no para. Es muy meticulosa. Y por tanto, prácticamente en todo lo que se propone, raya la excelencia. A mí me encantaba porque todo lo cuidaba muchísimo. Era todo lo mimaba. Cogía algo en sus manos y lo mimaba, lo trabajaba como si fuera como un proyecto lleno de magia. ¿Te gusta mucho viajar? ¿Y cómo has conseguido hacer de tu pasión tu trabajo? Pues empecé, bueno, viajar me ha gustado siempre desde pequeña. Yo quería ser azafata cuando era pequeña. Solo por el mero hecho de estar en un avión cuanto más tiempo mejor. Me apasionan los aviones, me apasiona el tren y viajar en definitiva. Primero porque creo que viajar es la mejor manera de aprender. Porque creo que viajar nos hace mejores personas. La gente que viaja mucho es mucho más tolerante, tiene una mente más abierta y por eso, como soy una persona muy inquieta, muy curiosa, pues siempre me ha gustado viajar desde pequeñita. Cuando monté la empresa, bueno, ya en Pedro del Hierro y en mis otros trabajos siempre era yo la que se ofrecía para cuando había que hacer algún viaje por ahí. Cuando monté Carla Bulgaria Roses Beauty, pues había que viajar mucho por España para buscar nuevos puntos de venta y para estar con los clientes. Para acercar el producto y la magia del agua de rosa a las clientes. Entonces, como a mí también me gusta mucho escribir y me gusta mucho la fotografía, auné todas esas experiencias de viajar, de aprender, de estar con gente, de fotografiar. Y empecé a escribir un blog, un blog que quizá porque cuento no solamente lo que veo, sino intento transmitir emociones, sensaciones, lo que siento, siempre meto pinceladas de historia. Pues empecé a tener éxito y acabo siendo ubicado en Ola. Viaja con Carla ahora mismo está, bueno, lleva ya tiempo ubicado en Ola, en Ola.com. Y luego a la vez que viaja con Carla se ubicaba en Ola.com me llamaron de Luxonomist, que es una página online de información especializada en lujo y en economía y para ofrecerme una columna semanal. Y así empecé a escribir, sobre todo de viajes, de turismo y de gastronomía en medios de comunicación. Ahora pues también tengo publicaciones en Suplementos del Mundo, en la revista Viajar, en Ola Papel. Creo que Carla de Bulgaria, Carla Rollo Villanova, es una de las escritoras de viajes que a mí personalmente más me gustan y además la sigo. Carla, un besito muy fuerte. Tú eres la responsable de que hoy, pues, esté con este tinglao de taller y en Maestros de la Costura, porque gracias a ti inicié esta aventura vital, maravillosa. Y un besito muy fuerte. Y me alegro que aquel traje de novia te haya traído toda la suerte que tú y Cubrad merecéis. Un besito. Bueno, hemos hablado de escribir y yo te quiero decir el nombre de un escritor para que me cuentes lo que te sugiere, ¿no? Miguel de Libes. Centenario, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué relación, qué anécdota nos podías contar con Miguel de Libes? Pues, la verdad es que, más que anécdotas, mucha infancia, mucha infancia en el campo. La familia de Miguel de Libes y su familia han estado muy unidas a la familia Rollo Villanova. Recuerdo una vez, es una historia que a mi padre le hace mucha ilusión cuando la recordamos de vez en cuando, porque, bueno, esas historias bonitas de cuando eres pequeña, a veces no sabes si las recuerdas de tantas veces que las has contado o porque realmente... Pero yo sí, yo sí recuerdo aquella tarde que estábamos tomando el café en la hoguera de mi abuela y los mayores hablaban que el teléfono, fíjate, que el teléfono estaba impidiendo que la juventud aprendiera a escribir. Y cuando empezaron a decir que la gente joven ya no sabía escribir, yo me sentí ofendida. Yo no era gente joven, yo era una niña, pero era una niña a la que le gustaba muchísimo escribir. Y me sentí muy ofendida y con una cierta osadía le dije, tío Miguel, perdona, pero yo sí sé escribir. Es que me salté del sillón, ¿no? Y entonces Miguel me dijo, seguro que sí, escríbeme algo y si me gusta, te lo compro. ¡Guau! Entonces, bueno, busqué en la cocina, encontré un lapicero, pues no sé, es que yo tendría ocho años. Pero en ese mismo momento te puse. Siete años tendría yo, siete, seis, siete, ocho. Me fui a la cocina, busqué un lapicero, un papel, un folio me dieron y escribí algo por las dos caras con un lapicero. Y se lo llevé encantada, claro, Miguel me miraba así y guardo el papel, lo metí en la chaqueta y me dio 25 pesetas. Y mi padre fue el que me recordó hace muchos años que mi primer escrito me lo había comprado Miguel de Libes. Se te ha puesto una sonrisa en la cara. Desde que hemos empezado a hablar de Miguel de Libes, pero es una pasada, ¿eh? Antes también estabas muy sonriente, pero ahora ha sido, se te ha iluminado la cara. Qué increíble, ¿no? Puede ser porque estos recuerdos bonitos de cuando eres niño, pues los llevas en el corazón. La verdad que sí, o sea... Y también es verdad que somos una familia muy, muy, muy amantes del campo y, por supuesto, de Castilla, pero del campo en general. Y quién sabe, quizá, este amor al campo, un poquito de culpa si tenga Miguel de Libes. En estos bonitos recuerdos de tu niñez, tu hermana es clave. Sí, Guillermina, sí. ¿Qué relación tenías con ella? Pues de envidia. ¿De envidia? De envidia, de envidia. Yo quería ser como ella, yo quería pintar como... bueno, quiero. Quería ser tan guapa como ella, quiero pintar como ella, quiero tener el ingenio que tiene ella, quiero escribir como escribe ella, quiero escribir los poemas que escribe ella. Ella siempre desde pequeña era envidia sana, pero la amé desde que nació, desde el primer momento. Carla es dos hermanas en una. Es la hermana con la que has compartido todas las experiencias de la infancia que te unen para el resto de la vida. Y luego es también la amiga que llamarías hermana, porque está siempre para lo bueno y para lo malo. Carla, si te de un segundo voy a preparar una cosita a la cocina, porque tengo muchas más cosas que preguntar. Mira, esto vamos a hacer un plato típico, también, que se hace siempre, se hace con pastafilo. Bueno, en el centro de Europa se utiliza mucho la pasta, pero no, o sea, de otra forma, ¿vale? Y vamos a hacer una interpretación de un plato de Castilla, producto de Castilla, que lo que te manda era pichón. Sí, sí, pichón, pichón. Vale, pues el pichón y una pastela de pichón. La pastela de pichón es un juego. Ay, pues no estaban las obleas. Eso es. Ah, qué bueno, qué bueno. Que me metieses en unas gotinas de agua. Sí, eso es. No sé cómo quedó, pero... A ver, yo te voy a decir. Vale, me vale, me puede valer. Vale, un poquito más de agua. Traías de cipérez, además, buenísimas, a la banca. Aquí alguien ya ha metido la cuchara, ¿eh? Es que está muy rico eso. Es que está muy rico, eso está muy rico. Un poco de pan esta mañana, ¿qué le voy a hacer? Claro, que está muy rico. Teníamos estos azúcar glass, perfecto. Eso es. Muy bien, y un platito. Venga, para que no se nos pegue. Sí. Lo que hacemos es, primero, donde vamos a poner los aperitivos, lo vamos a hacer con un poquito de azúcar glass y vamos a evitar que se nos peguen al fondo. Fíjate, esto es una oblea, ¿só que una oblea de esas otras? A ver, ¿dónde? Ah, aquí está. Mira cómo son las obleas. Sí, sí. Son súper plásticas. Claro. ¿Te das cuenta? Esto es un truco de magia. Ay, 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 ay. A ver si haces todo lo mismo con la carta. Vale, y hemos conseguido elasticidad en la oblea. Esto va así, para que lo veas. Es un aperitivo, ¿de acuerdo? Es un aperitivo. Para hacerte uno y luego tú puedes hacer o bien un pañuelito o bien puedes hacer un saquito, ¿vale? Pero si lo que haces es... A ver, ¿qué voy haciendo yo a la vez? Voy haciendo yo a la vez un poquito. A ver, venga, vamos allá. Un poquito de pastela. Aquí en el medio, ¿no? Eso es. Tiene que ser de un bocado, de dos bocados. Como mucho. Aquí, dos bocados. Una gotita más, una gotita más. Salga de escasito. Vale. Dobla hacia adentro. Así. Uno primero, uno luego otro. No sé cómo les está nada bien con las cartas y tan torpes la cocina. A veces... Las cosas hay que decirlas como son. Claro que sí. A ver el plato, ¿para qué a veces lo quitas? Para que se vea bien mi obra de arte, Roberto. O sea, tú se ha acostumbrado, pero yo no, ¿eh? Ahora, venga. Póngalo ahí. Hombre, se ve claramente cuál ha sido. Luego le diré que he hecho yo este y ya está. Venga, un poquito más. Al mí ya se lo he hecho yo, si no te importa. Vale. 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 Bueno. Venga, al horno entonces. Ahora al horno, ¿vale? Lo vamos a poner en la parte de arriba. Venga, vamos allá. Hay una bandeja perfecta. Venga, vamos allá. Venga, no mucho, ¿eh? Si no se nos quema. Vale. Entonces, como tenemos que dejarlo crujiente, dentro de cinco minutos lo miras y ves que le falta un poquitito, que no está crujiente por la parte de abajo, con la espátula, con un cuchillo de cucha. Escú, lo das la vuelta. Eso lo tú. Bueno, lo hago yo. ¿Qué haría yo sin vosotras? Mis ayudas culinarias de Navidul. Y es que me ahorráis un montón de tiempo y además, gracias a vosotras, quedo como un auténtico chef. Oye, Roberto, te he preparado todo lo que me has dicho y te digo una cosa, o sea, el pimiento, el tomate, fácil de conseguir, perfecto, pero la chicoria, me ha tocado llamar a un amigo mío, que hace que no le veas ha quedado loco cuando le digo, oye, ¿me consigues una chicoria? Y me dice, ¿pero para qué? Encuillar, Segovia. Vale. Eso, antiguamente, era sobre todo porque cuando no había café, la chicoria servía para ennegrecer y darle sabor a la falta del café. Eso es borraja, que está muy buena. Claro, porque la raíz, la raíz es como un nao, y se metía en el café. Y era el color. Pero vamos a jugar, porque vamos a hacer un plato divertido para interpretar de un plato búlgaro, que esa es la idea. Qué buena esa es la idea. ¿Vale? Con productos nuestros. Todos nuestros. Escúchame, para mí es un compromiso muy importante porque es una persona de la que he oído hablar mucho, pero la voy a conocer hoy, o sea, quiero sorprenderla. Lo vas a hacer tú. Venga, vamos al lío. Venga, vamos allá. Una cebollita, venga. Cebollita, esa corta la tú que si no yo empiezo a llorar y estamos empezando. Mira, esta es una cebolla horcal que se cuelga de las de invierno, ¿vale? Esta cebolla, lo que tiene es que esta cebolla, si no pica, son dulzonas. Ah, qué bueno. Por tanto, fíjate, no vamos a emplear una, vamos a emplear dos. ¿Te das cuenta? Dos cebollitas, muy bien. Vas a hacer algo tú. Yo de la cebolla no, de la cebolla no. Venga, venga, venga. A la mitad. Ver los trozos de carne que te dije, partemos los trozos de carne. Sí, sí, sí. ¿Vale? Cerdo, cerdo mezclado con ibérico de aquí de la tierra. Eso es, eso es presa de ibérico. Venga, perfecto. La cebolla, me has echado una mano. Trodos grandes, ¿Vale? Así, sal, un poquito de sal. un poquito de sal. Vamos a echarle un poquito de pimienta blanca. ¿Vale? Pimienta blanca. Venga. Ya échale, perfecto. Vamos a echarle esto, tomillo, perfecto. Mira, este pequeño, esto que está más seco, todos los granos de tomillo. Ahí está. De acuerdo, y a esto le vamos a meter un chorritito de aceite. Oye, ¿Sabes una cosa, Roberto? Cuando me dijiste por teléfono los ingredientes que tenía que conseguir y no me decías el plato, digo, pero este tío se ha vuelto loco, pero sí que me ha pedido de todo. Pélame una patatita. Venga, patatita. Con un cuchillo más pequeño, supongo, ¿no? No, tengo un pelador. Pones tantas. Ah. Te te de la herramienta fácil. Yo voy a ir cortando los champiñones. Es que yo nunca he usado un pelador de patata rara. Te lo voy a hacer personal. Lees las instrucciones. Aquí está, sí. Coger el pelador y darle para adelante sin quitar los dedos para que no te peles los nudillos. Qué profesional. Eso es. Patata, vamos a poner una nada más, ¿Vale? Ahí está, una patatita. Yo voy a ir saltando esto. El pelador de patatita. ¿Qué más corto? Venga. ¿Pimiento rojo? Pimiento rojo. Lo mismo. Troto grandes también. Troto grandes. Pimiento verde. Zanahoria. A pelar zanahoria. Venga. Así que vamos a toda pastilla. Ahí está. Venga, aquí en la esquinita. Tenemos. ¿Puerro? ¿Para qué metiste el puerro? También puerro. Ah, vale. Venga, aquí lo mismo. Venga, perfecto. Oye, pero no estás poniendo mucha verdura. A mí me encanta. este plato. Si no echas verdura, venga. Troto. Venga, lo mismo. Y yo tengo que saltear que se nos quema. ¿Se te da bien esto? ¿Monear la sartén o no? Sí, hombre, ¿cómo no? A ver, prueba. Venga, vamos allá. Espera. ¿Tiro para arriba y le cojo? No, no, así. ¿Para adelante? No, al revés. Para adelante y tira para atrás. ¿Cómo no? ¿Para adelante? Y tira para atrás. ¡Ea! Ese es. Otra. Más. Más. Venga, perfecto. Vale, venga. Está hecho. Por eso he hecho mucha cebolla. Borraja, le da color. Un poquito de borraja. Venga. Corta la parte que está un poco silada. Sí. Y nos vamos a quedar con esta raíz. Y esto, en trocitos así, ¿vale? Nos va a dar suavidad. Chaca la chicoria. Vale, vamos a quitar un poquito. Quita la goma lo primero. Venga. Cortamos. Pero aquí la diferencia no vas a poner hasta lo verde. ¿De acuerdo? Venga. Necesitamos oscurecer. O sea, darle una verdura que se abre. Y aquí estoy yo con mi chicoria, señores. Pin pan, pin pan. A chicoria va, a chicoria viene. A chicoria va, a chicoria viene. Riz, ras. Al montón. Hay que al montón. Oye, pero ya me pones la carne ahí. Sí, porque la carne hay que sacarla, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la carne ya está un poquito doradita y se va a cocinar dentro de la olla. Todo para adentro. Venga, todo para adentro. Venga, toda la verdura. O sea, ya hemos quitado el calor y encima se habrá quedado todo el cubillo de la carne ahí. Eso es. Toda esta verdura hay que meterla aquí ahora. hasta ahora, dejadlo que se reduzca un poquitito y vamos a empezar la otra parte interesante. ¿Has visto qué tomate? Cógele con cuidado que es una tomata que está muy madura. Hay ciento y pito variedades de tomate. ¡Uf! ¡Qué pinta! ¿Y qué es lo que tenemos en esta tomata? Ahora viene... Parece una obra de arte esto, vea. Ahora viene cuando... ¿No te emociona? Mirar una tomata así cara a cara es una cosa preciosa. Mira, el color, el aroma, el brillo que tiene, está en su punto. Fíjate en el detalle, ¿vale? Sí. Una gotita de aceite aquí. Una gotita aquí en este barro zamorano. Eso es. Que es la vida. La tomata partida. ¿Has visto que la he cortado? Sí, sí, sí. Al fondo. Esta. ¿Así? Al fondo. Directamente. Al fondo. Déjala. Al fondo. ¿Has visto, no? Ya está, ya está. ¿Has visto? ¿Cómo queda? Al fondo. Eso va a ser la base, el tomate le da acidez. Sí. Y esa es la base que hace que ese punto que necesitábamos de acidez en los guisos lo cocinamos con el tomate. Esto, como lo vamos a meter, es como si luego se va a servir. ¿Vacueron? Tiene que haber de todo. Tenemos que empezar a echar las verduras. Piensa que todo esto lo vamos a tener luego en el horno durante una hora y media. ¿Hora y media? Tú vete poniendo carne, voy a buscar otra pinza que creo que tengo por aquí. Un poquito más de verdura. Qué increíble, esta colocación es importante. Sí, eso es. Para luego poderlo sacar. Más carne. Carne, un poquito. Hace un poquito. Eso es. Verduras. Bueno. Oye, ¿esto ya está lleno? No, 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 no. Hasta arriba. Porque esto acaba reduciéndose un poco. Vale, 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 vale. Mira, le echamos un poquito, pero un poquito de caldo, que no hace falta que salga. Vale. Y esto, esta sería la olla típica, el plato típico búlgaro, interpretado al estilo castellano. ¿Qué chico comía? ¿Dubech? Dubech. Dubech. Vamos a llamar las cosas por su nombre, Roberto. Dubech. Dubech. Ahora, el horno caliente. Sí, ya está caliente. El horno caliente. Cálculale una hora y media, porque tenemos que cocinar todo junto, ¿vale? Entonces, simplemente meterle el horno. Venga. De acuerdo, venga, abre, tira. ¿A cuánto lo has puesto? A lo que me dijiste. 160, 150. Un poco más le puse. Vale, no importa, mejor porque al abrirse enfría. ¿Sí? Vale, perfecto. Vamos. Pues, Carla, que se habla, mira, con una hoguera, con un vinito de toro de aquí, de la tierra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Porque además, yo creo que ahora tenemos que beber un poquito porque te voy a preguntar algo. Vaya magia tenemos aquí en la zona, ¿eh? Total, total. Un castillo, una comunidad de tradiciones y nos ha llegado a, nos ha llegado de alguna manera una información, Carla. No, no, si es que os estáis enterados, os habéis enterado de todos. Lo tenemos todos. Estoy muy sorprendida. ¿Qué te parecen los trajes charros a ti? ¿eh? ¿Qué te parecen? Pues una joya, una joya, una joya del textil, una joya de la historia de España, una joya de la orfebrería, una joya. Y también guardo muy bonitos recuerdos de toda una época en la que vestirme de charra era la emoción, la emoción, 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 y muchas veces con mi hermana Guillermina. Bueno, pues días especiales que había en Salamanca, en aquella época, no sé si ahora lo siguen haciendo, pero cuando yo estuve en Salamanca viviendo desde 1978 hasta 1980, era habitual que en las festividades las mujeres y las niñas se vistieran de charra y los hombres se ponían su traje corto. y para mí era emocionantísimo, me encantaba cuando me decía a mi madre, mañana te toca de charra. Si tuviera que definirla con más adjetivos, podría decir que es inquieta, divertida, pero sobre todo es buena persona. Si yo te dijera que tengo un fin de semana libre y quiero irme a una provincia, a Soria, a Burgos, no sé si es que en la provincia de Burgos, por ejemplo, ¿qué podría hacer con mis amigos? Burgos, es que, claro, es que Castilla, León, es toda preciosa, pero Burgos, pues un fin de semana de viernes a domingo, por ejemplo, en el que queremos también disfrutar de la gastronomía, porque no hay que ir siempre deprisa y corriendo, hay que de vez en cuando detenerse, pues a probar los magníficos vinos de la comarca y por supuesto la gastronomía, no hay que ir deprisa y corriendo. Viernes a domingo, Burgos, Epicentro, Mesón del Cid, que ahí se toma una olla podrida, perfecto, empezamos con una olla podrida, entonces, venga, perfecto, descansar y por la mañana Burgos frías, por ejemplo, frías aperitivito, un primer aperitivito de estos once desayuno aperitivo, continuamos, bueno, paseito por frías, fundamental, subida hasta el castillo, continuamos hasta Ojo Guareña, el mirador de Norvaneja del castillo, el mirador del Ebro espectacular, ese es uno de los lugares que, bueno, el ver al buitre leonado, claro, cuando pasa por debajo de ti, esto, ojo, que no hay muchos sitios en España donde esto pueda suceder, y en el mirador del Ebro, si tienes suerte, el buitre leonado pasa por debajo de ti y puede que te tiemblen las rodillas, del vértigo y de la emoción, en mi caso, no fue por vértigo, sino por emoción, y a Urbaneja del castillo, recomiendo marzo, finales de marzo, principios de abril, que es cuando más fuerte cae el agua, más cantidad de agua hay, y es un espectáculo, y de vuelta a Burgos. Yo creo que la magia, este programa es de magia y de gastronomía, la magia es uno, bueno, yo creo que es el arte, el arte por excelencia, que habla de emociones. Pero vuelvo a lo mismo, igual que hay gente que viaja solo para hacerse la foto, también hay gente que ve la magia solo para descubrir el truco. ¿Qué truco? Y no hay truco. No hay truco. Es que no hay truco. Cuando viajas, viajas para sentir emociones, viajas para experimentar, para llenarte los pulmones de alegría, de emoción y de sensaciones, y con la magia lo mismo. La emoción es que es magia de verdad, es ilusionismo, no hacen trucos, los magos son magos, hacen magia. Qué buena más, tenemos un buen amigo en común, Jorge Blas, que es un referente a nivel mundial de la magia. Y cómo me alegro, cómo me alegro que lo sea, porque nosotros lo conocemos desde que era Jorge muy jovencito, desde que llegó de Estados Unidos, tendría 18, 19 años, y llegó con ganas de comerse el mundo, de comerse España, y lo ha conseguido. Carla es un ser extraordinario, es una auténtica maga, porque cuando ella está presente, pues siempre hay una felicidad muy particular. Recuerdo una cena que tuvimos con Camilo José Cela, el premio Nobel, y bueno, fue extraordinario. Yo pude hacer magia, lo pasamos fenomenal, y fue toda una experiencia. Pues Carla, por los sueños, no sé a ti, pero a mí se me ha abierto el apetito, vamos, que te he preparado un menú, que te vas a chupar de los dedos. Venga. Bueno, Carla, nos ha dejado mi amigo Roberto, que tú bien conoces, además, todo preparado aquí. Ya veo, ya veo. Es un ángel, es un ángel, la verdad. Es un mago, es un mago de la cocina, y de muchas otras cosas. Y además, mira, como él es de Burgos, nos ha hecho para empezar unas piruletas de morcilla, que si te parece, vamos a probar, a su salud, aquí tienes. Muchas gracias. Porque además, oye, toda la gente que va a Burgos, tanto para regalo, como para ellos mismos, ¿verdad? Vamos a probarlas, pensando en nuestro amigo Roberto, claro que sí, a ver. Mmm, os sentamos, ¿y qué? Qué bueno. Morcilla de Burgos. Morcilla de Burgos. Ha sido lo más fácil de hacer, porque luego tenemos aquí, pues no te creas que es tan fácil de hacer una buena morcilla de Burgos, de verdad. Lo que es cocinarla, en esta ocasión, con los trucos que me ha hecho Roberto, no es tan fácil, además si no se hace bien, y con ingredientes de verdad, sientan fatal, pero estas no, estas sientan muy bien, porque están hechas con cebolla o cal. Mmm, eso es muy importante. Está buenísimo. Y nos ha dejado hecho pastela de pichón, de aquí a Tierra Campos, con algo que a ti trae muchos recuerdos, cipérez de Salamanca, las obleas. Claro que sí. Así que mira, aquí tienes una... Me salían heridas, en Salamanca, de comer obleas, de la cantidad de obleas que me podía comer en una tarde. Y cógetela. ¿Sabes lo que me ha llamado la atención de esta raza que he hecho con él? Bueno, muchas cosas, pero fundamentalmente es que me mandó que pusiera las obleas con un poquito de agua, y luego él las ha modelado de tal manera que sirven como un pequeño envoltorio y luego al horno queda con esta textura. Tiene almendra. Me sabe mucho a almendra tostada, a leotropo. A almendra tostada, a jengibre. Está buenísimo. Roberto es que es un mago, es un mago de los fogones. Carla, me gustaría, ya que estamos aquí, hablar un poquito de algo que a mí me ha llamado la atención, que es un... tu maravillosa historia de amor, ¿no? Yo conocí a Cubrat hace... yo tenía 16 años, 15, 16 años, porque su familia es muy amiga de la familia de mis primos, y yo tengo mucha vinculación y he estado siempre desde pequeña en la finca de la abuela, en Ávila, muy unida a mi prima Guillomar. Y bueno, pues Guillomar era amiga de Cubrat y de sus hermanos, y me lo presentó un fin de semana. ¿Te ha sido ahí el amor ya? Y ya... ¿Un flechazo? Sí, yo tenía 16 años, él tendría, pues, 19, él estaba ya estudiando medicina en Pamplona, yo aún estaba en el colegio, terminando el bachillerato, y luego, pues, fue toda su... termina su carrera, más mis cinco años de derecho, que antiguamente derecho eran cinco años. Cinco años, claro. Te voy a servir un poquito de nube, que es un plato que... Maravilloso. Un plato que tiene que ver con la cultura búlgara, pero lo hemos hecho con productos de Castilla y León. En Bulgaria, igual que en Castilla y León, es muy importante el producto, es muy importante los ingredientes, la materia prima también le dan muchísimo valor. Cercame tu plato, y tienen una huerta fantástica, y tienen también, utilizan muchísimo el pollo y el cordero. Mira, esto lo hemos hecho con cerdo de presa, y a la hora de montar el plato, es curioso, porque Roberto le ha puesto en el fondo una tomata, con un poquito de aceite de oliva, y luego para... Y el pimiento. Antes de ponerlo en el horno, hemos ido poniendo carne y verdura, carne y verdura, de tal manera... Poco a poco. Sí, de tal manera que luego me decía Roberto, cuando te sirviera, que me fijara en tu plato para quedar bien contigo, si... Sí, evidentemente... nos ponemos en la cocina, pero no somos conscientes de... ¡Oh, qué rico! Pues sí que transporta a tierras vulgaras, ¿eh? Sí, sí. Vamos a probarlo, porque... Tengo mucha gana, te pueden dar en esta... Y eso, lo que os decía, que tienen en común la materia prima, que tanto en Castilla como en Bulgaria, es muy buena. Mira, es que se parte, no hace falta cuchillo. ¡Qué bueno! Carla, de vuestro amor nacieron tres niños, ¿verdad? Tres chicos. Tres chicos. No se puede hablar con la bocadilla. No te preocupes. ¿Querías alguna niña o no? Pues, no especialmente. Quería lo que tocara, lo que viniera. No me obsesioné. Igual, en el segundo, pues por aquello de tener la parejita, pero de verdad que no me importó nada. Y con Tirso, lo mismo. Era lo que tenga que venir, que venga, y tengo la suerte de tener tres hijos maravillosos. ¿Qué te parece si como postre me acompañas, que he preparado, como no podía ser de otra manera, una pequeña experiencia basada en la magia que espero que te guste? Me va a encantar. ¿Seguro? Ya te digo que sí. Vamos. Pasa ya por aquí. Vamos. Carla, esta experiencia tiene que ver con dos cosas que te apasionan. Una de ellas son los viajes y otra es la escritura. De momento, todo pinta bien. Fenomenal. Fenomenal. También me gusta pintar. Fenomenal, fenomenal. Entonces, mira, como son muchos los lugares donde has estado viajando, yo voy a hacer contigo una pequeña experiencia y te voy a pedir que juegues conmigo. De tal manera que tengo que pedirte que te imagines algo y en ningún momento nos lo vas a tener que decir. Nada de lo que te imagines nos lo vas a tener que decir. En todo caso, escribir. De ahí la relación con la escritura. ¿Estás nerviosa? Yo mucho más. Yo mucho más. Entonces, quiero que ahora con tu imaginación vueles a un lugar que para ti sea especial. De España, de Castilla y León o del resto del mundo. ¿Estás en ese lugar? No. Perfecto. Estoy pensando primero que todos los lugares especiales que tengo donde me voy ahora. Tómate el tiempo que necesites y vas a ir a un lugar que además no se lo vas a decir a nadie ese lugar. Venga, ya. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No lo vas a cambiar? No. Va a ser ese lugar. Perfecto. Bueno, yo no sé en qué lugar estás porque solo está a nivel cognitivo en tu mente. Nadie más lo sabe. Bien, pues en ese lugar vas a ver algo que te guste. Pero cuando te digo ver algo y se lo digo a una persona que escribe y que escribe sobre emociones y que lo hace con emoción no tiene que ser algo físico. a lo mejor estás viendo pero a lo mejor estás sintiendo. Tú en el momento en el que estás en ese lugar tan especial para ti vas a ver o a sentir algo. Ese algo te voy a pedir que hagas el esfuerzo de reducirlo a una sola palabra. Te pongo un ejemplo. Imagínate que has decidido viajar a un lugar que tenga playa como por ejemplo Cádiz y entonces piensas o sientes el color azul porque es el de la playa. En tu caso será otra cosa diferente pero esa sensación quiero que la reduzcas a una sola palabra. ¿La tienes? Perfecto. Para que nadie absolutamente nadie se entere de esa palabra que tú solo conoces te voy a pedir que hagas lo siguiente. Quiero que en letra mayúscula porque luego se la tendremos que enseñar a la cámara pero no ahora quiero que escribas esa palabra. ¿De acuerdo? Dentro del círculo. Sí, dentro del círculo. Yo me voy a dar la vuelta incluso. Quiero que te des cuenta que nadie ni mis compañeros cámaras nadie absolutamente nadie lo está bien. Una vez que lo tengas me devuelves el bolígrafo vamos a ir por partes vamos allá y dobla la hoja en cuatro en seis en ocho Primero la tengo que sacar de aquí en cuatro en ocho ¿Lo tienes? Sí Vale Dame el bloc Ah, perfecto pues lo retiramos así lo dejamos aquí Muy bien y ahora fíjate con ese papel así dobladito cierro mis ojos cierro mis ojos y lo pones en mi mano ponlo en mi mano ¿Con los ojos cerrados? Sí No, no yo con los ojos cerrados y tú pones el papel en mi mano y yo cierro los ojos y hago esto y mira Carla no he tenido demasiado tiempo para conocerte me hubiera gustado que esta velada hubiera sido mucho más larga hemos disfrutado de unas artes maravillosas que Roberto nos ha preparado con mucho cariño si hay algo que yo he conseguido percibir en este ratito que he estado contigo es la emoción y la pasión con la que vives las cosas y eso a mí y tú que crees en la magia de verdad me permite conectar con las personas y he conectado contigo aunque no te lo creas y sé que has escrito algo que yo valoro mucho pero además quiero que pienses en lo siguiente has escrito algo has viajado a un lugar que nadie más conoce ahí has percibido una sensación sí, sí más conoce más gente en ese sitio pero en este momento no porque solo tú solo tú sabes en qué lugar estás has percibido una sensación absolutamente por la disposición de las cámaras nadie puede saber lo que has escrito porque lo has escrito así no hay nadie pues deja que me concentre en unos instantes y que piense en ticarla es algo que tenía razón yo valoro mucho has escrito algo que está relacionado con el ruido sí con el ruido y es que a veces en lo que has escrito aquí hay mucho ruido y a veces también lo que has escrito aquí nos sirve para conectar con uno mismo no tengo ninguna duda aquí has escrito la palabra silencio vamos a verlo ¿lo tengo que abrir? abrlo por favor quiero que se lo muestres a la cámara y quiero que me digas si es así o no es así silencio la primera vez que escuché el silencio fue en la caldera de Taburiente en la isla de La Palma ¿para qué? para ti en mi viaje de novios que bonito Carrafo ha sido un placer adentrarme en tu mente ha sido una maravillosa oferta muchísimas gracias a vosotros silencio brutal oye ¿cómo cambian las personas cuando las conoces de cerca? para mí y espero que también para vosotros ha sido un auténtico placer compartir un día con Carla Arroyo Villanova o Carla de Bulgaria una mujer que nos ha regalado su compañía y nos ha permitido conocerla un poco mejor o mucho mejor diría yo y lo más importante a partir de hoy y a través de su mirada conoceremos lugares de enorme belleza gracias a sus reportajes con el conocimiento de los que firma una princesa que pasa sus días en nuestra tierra en Cebreros muy cerca de todos nosotros